Harry Potter. La historia del niño que sobrevivió. Otra vez. Pedimos disculpas de antemano a si la parodia resulta ser una porquería. Ya sabéis lo que dicen de las segundas partes. Que todo el mundo se merece una, ¿no? No, que son una bazofia. ¡Uy! Pero bueno, profeso esa, qué publicidad, ¿eh? Es lo que pienso, Harry. Ya bueno, pero es que eso es una falta de respeto hacia mi persona, hacia mí. ¿Quién se pica? No me interrumpas. Además, ¿qué me vas a hacer disculpas? No, no, que te crees tú, que por ser más maño que yo me va a faltar todo el respeto. No quiero que hagas más peleas. No quiero que se peleen los amiguitos. ¡Hombre, Dobby! ¿Cómo estamos? Muy bien. No confíes en ese duendecillo del demonio, Harry. Te ha estado robando el correo todo el verano. ¡Chivato! Pero bueno, Dobby, ¿eso por qué? Dobby no quiere que vaya Harry al colegio. ¡Harry! ¡Hombre, Ron! Al final te ha sacado el carneno. ¡Digo! ¿Qué te la han dado, la tombola de la feria o qué? ¡Dice! Pues no, que me ha hecho abajo los cuartos niños. Anda, Illo, encima que vengo a rescatarte de tu cárcel de Pladur, ¿te vienes o no? Hombre, ya aquí no me había quedado entre los escombros. ¿Tú qué haces, Dobby? ¿Te vienes o te quedas? Me quedo. Uy, ¿eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo mucho miedo a las alturas. Y así fue como, después de tirar al tío de Potter por la ventana, Harry y Ron pusieron rumbo a Hogwarts. Entiende que no hemos comido el muro, pero bien. Y luego el trenecito que casi nos arrolla para adelante. Si es que la renfe está fatal. No, no quiere que vaya Harry a Hogwarts. Escucha, ve aparcando o no, que estamos al lado ya. No te preocupes que en cuanto vea un árbol con ganas de gresca me tiro en picao. ¡Hermione! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Qué hacéis? ¡Dios, Harry! ¿Otra vez te ha roto las gafas, colega? ¡Oh, culo, un resparo! ¡Ya! ¡Dios, Hermione! ¿Qué haces? ¿Qué pasión? Pues que sos mi varita, hija, que está cascada. ¡Ay, lo siento, cielo, que no me he dado cuenta! ¡Uy, ¿eso qué es? ¿El qué? Esa voz que está sonando como los vídeos de YouTube, esto que hablan muy bajito, pegadito al micro. Eh, yo no digo nada, Harry. Bueno, ¿y ella qué se cuenta? ¡Va a matar! ¡La gaca del conserje! ¡Me quedo muerta! ¡La cámara de los secretos ha sido abierta! ¡Eso qué es! ¡Algo muy chungo! ¡No veo que está escrito con sangre! Efectivamente, algo muy chungo estaba pasando en Hogwarts. Y después de investigaciones y pociones multijugos, Harry y Ron estaban más cerca de resolver el enigma. ¿Y yo qué? A ti te petrifican y ya no haces nada más hasta el final del vídeo. ¡Aaah! ¡Ay, mi llorona! ¡Ay, mi llorona! ¡Mirtel! Dime, ¿has visto algo sospechoso por aquí? Ha venido alguien y me ha tirado este cuaderno negro en la cabeza. Pero no he visto quién era. A ver. ¡Tomás, ¿a qué quieres? ¿Cómo? ¡Ah, grita arriba las manos que te he pillado entero! Me ha descubierto Tom Riddle y ahora me va a denunciar. ¡Hombre, faltaría más que me cuentas! ¡Ahora te voy a denunciar! ¡Vendrán todos los dementores y te llevarán a acabar! ¡Ay, que me araña preciosa y me la van a quitar! ¡A los homoras! ¡Ah, vamos! ¡Ay, Harry, que se han llevado a mi hermana, la Ginny! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Ay, no me digas, Mirtel! ¡Dime! ¿Dónde estaba la persona que te tiró el libro a la cabeza? ¡Ay, eres del lavabo! Vamos a ver, que tengo una idea. Sal, 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 cuatro paquetes de sal. ¿Harrito, desde cuándo hablas, parce? ¿Parse de qué? Si yo no me he dicho Romero que salga lo malo y entre lo bueno. ¡Ay, un chico con idiomas que sexy! Y así fue, como por lo menos Harry llegó a la Cámara de los Secretos. ¡Ron, estás bien! Sí, hijo, he oído un resplandor y ha hecho pum y digo, ay, ya está aquí la guerra, pero no ha pasado nada, estoy bien. Vaya, vaya. Así que aquí está el niño, que sobrevivió. ¿Tom Riddle? Tienes que ayudarme a secuestrar y Tom Riddle. Mi nombre real es... ¡Lorcón Devor, eh! ¿Qué da, Queen? ¿Has visto qué preciosidad de truco el de las letras? Mira qué sencillito, pero queda vistoso, vistoso. Sí, sí, no, no. ¡Cállate ya, hombre, que al fin me lía! Que tienes pinta de ser de los malos, pero malo, malo. Pues eso te estoy diciendo. ¿Dónde está Ginny? Que vengo a rescatarla. ¡Uy! ¿Pero tú qué te crees? Que yo necesito un príncipe que me salve. Yo sola me basto y me sobro para acabar con el tío este. Pues conmigo a lo mejor, pero no con el basilisco. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo que no? Ya verás tú, ahora cojo yo y le hago una bada que le abra al nicho este. ¡Uy, no! Cojo el librito y le hago un boquete aquí. ¡No, no! ¡Y hasta luego, Maricarmen! ¡Ay! Bueno, ¿y contigo qué pasa? No, conmigo nada. Yo flipando me he quedado, vamos. 500 puntos para Gryffindor por saltarse todo el reglamento. ¡Otra vez! ¡Gol, gole! Señor Weasley, vaya a mandar una lechuza para que liberen a Hagrid de Azkaban. ¡Del tirón! Señor, usted sabe por qué sin estudiarlos se habla, parce. Es curioso, Harry. Pero hay una parte de Lord Condemort que vive dentro de ti. Uff, y yo qué movida, ¿no? No lo sabes tú bien. ¡Hombre, Potter! ¿Otro año que nos robáis la copa de la casa? ¡Roby, que hace lo más bonito del mundo! Oye, cuando mi padre se entere que ha estado con este, te va a caer una manta de palo que verás. Sí, pues toma, dale esto a tu padre de mi parte, anda. ¿Y pa' qué va a caer mi padre un libro roñoso? Toma, Dobby. Pa' ti. ¡Un calcetín! ¡Doby es libre! ¡Oye, oye, oye! ¿Pero qué dices? ¿Tú sabes lo que acabas de hacer? ¡Tú estás loco, tío! ¡Tú sabes! ¡Besado a este rubio! ¡Toma ese, Dobby! ¡Para que aprenda un poquito de igualdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hermione! ¡Ya estoy de vuelta! ¿Qué me he perdido? Nada. Casi nada. ¡Por fin! ¡Ay, qué ganas tenía yo ya de volverillo! ¿No sabes tú a excavar la prisión más mala? Toda llena de dementores con las túnicas ahí, sorbiéndote las chupasangres, eso. Ni un peo te podía estar tranquilo. ¡Madre mía, ojo! Howard no es nada sin ti. Oye, que esa frase era mía. ¿Y qué pasa? ¿Que no puedo hacer rayo la historia o qué? Sí, sí, sí puede. Pues entonces, vamos a respetarnos y a celebrar que hemos sobrevivido a todos los males de este curso. Bueno, ¿pero qué pasa? ¿Que me voy a dejar solo aplaudiendo? ¡Aplaudíos, hombre, ya! ¡Eso es, ole, hay! ¡Suscríbete a Broadway! ¡Sigue Noemita acá! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!